Ustedes están loco, 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 loco Demagogia me están usando Todos estos palomos me están tirando Demagogia me están usando, todos estos palomos me están tirando Yo soy Kikeyani, mi Dembo Dominicano Ustedes están locos, quieren buscarse conmigo Ustedes están locos, tienen que hacer lo que yo digo Ustedes están locos, quieren buscarse conmigo Ustedes están locos, tienen que hacer lo que yo digo Deja que suban a la tarima que le voy el mazulillo No, pero para, para, ¿y cómo es que yo suena? Porque yo veo que ellos no están sonando bien Es así que suena, oye Ellos suenan Kukika Ellos suenan Kukika ¿Y cómo es que yo suena? Como aquello suena Ustedes están loco, 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 loco Demagogia me están usando Todos estos palomos me están tirando Demagogia me están usando Todos estos palomos me están tirando Demagogia me están usando Todos estos palomos me están tirando Demagogia me están usando Todos estos palomos me están tirando Yo soy Kikeyan y mi Dembo Dominicano Ustedes están loco, quieren buscase conmigo Ustedes están loco, quieren buscase conmigo Ustedes están loco, tienen que hacer lo que yo digo La 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 y como es que yo suena na, na baby estilo si, ya tu sabes, positivo, ra en mi la rabia pudin dinero suelta toda esta baila en banda A todos los palomos que me están tirando Ya Jonathan Raifi Somos de Ben Bocero Raimi la rapia Fete dinero